hola qué tal bienvenidos de nuevo a este su canal el cantinero chakirroji gusto de saludarlos de nuevo en esta ocasión les traigo un trago muy bueno con diferentes licores y que le dan un toque sabroso que este trago se lo ha llamado la bombita atómica de hecho aquí tengo es una bombita como referencia bueno vamos a dejar ahí quién vamos a ocupar a su parco la coctelera como siempre los de los famosísimos diálogos aquí con tres de llenas y hasta que nos va a llevar nos va a llevar tequila blanco nos va a llevar solo media onza tenemos media onza apartamos esto por acá nos lleva también media onza de vodka ahí está ahora nos lleva también licor o crema de menta también nos va a llevar media onza listo y por último nos va a llevar un triple sec un triple seco facilito de nuevo este corte de amigos y amigas y ya lo tenemos rápido sencillo ahora lo único que vamos a hacer pues es tapar y agitar ya lo tenemos ahí para esta ocasión vamos a necesitar un vaso como éste pero ya saben yo siempre les doy la idea pero ustedes pueden ponerlo donde quieran ok tengo aquí hielos pequeños también lo voy a llenar de hielos ahí está uno más listo ya lo tenemos ahora vamos a dejar caer la mezcla y miren el color que va a tomar ahora para adornar aquí tengo azúcar y tengo unas cerezas que es lo que vamos a hacer vamos a rellenar o más bien que se les pegue poquito el azúcar a estas cerezas y ahí está ahí lo tenemos aquí está nuestra bombita atómica ok amigos este fue el trago de hoy como siempre si te gustó el video dale like también en la cajita de la descripción como saben siempre tengo las medidas y también abajo hay una parte donde puedes comentar cualquier cosa que quieras comentarme o algún trago que te guste que quieras que lo haga solo escríbelo ahí en los comentarios gracias de nuevo por haberte quedado hasta el último cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo chau chau